Me levanté pensando en ti, bebé, no consigo Olvidarte pa' mí es un castigo Bebecita, quiero estar contigo Como quisiera verte cerca y estés a mi lado Pero estamos separados Pero te juro yo no te he olvidado Y es que sin ti La vida siempre no tiene sentido Caminando por las calles perdido Nena, ven que quiero estar contigo Y solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Pero si tú me llamas Yo salgo corriendo porque eres mi dama Quiero verte por la noche sin pijama Y sentir tus besos a cada mañana Pero si tú me llamas Es seguro que todavía me llamas Por la noche tú me llamas Por la noche tú me extrañas en tu cama Me la paso esperando tu llamas Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Es que contigo, bebé, soy feliz Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Si tú supieras que te pienso todo el día Bebé, por ti hago esta melodía Quiero verte de nuevo pa' hacerte mía Si no estás yo no sé lo que haría Cuando tú me besas en la boca Bebé, tú siempre me provocas Quédate conmigo Solo pienso en ti El mundo pondrá tu pie Solo pienso en ti Y te tengo que decir en este verso Que no existe en este universo Si yo vivo enamorado de ti Si solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Pero si tú me llamas Yo salgo corriendo pa' matar las ganas Quiero verte todito el panorama Y darte besitos a cada mañana Pero si tú me llamas Es seguro que todavía me amas Yo sé que te hago falta en tu cama Me la paso esperando tus llamadas Yo te soy sincero Que lo que siento por ti es verdadero Quiero que sepas que yo a ti te quiero Quiero que sepas que yo a ti te espero Y aunque tengo miedo Te entrego mi corazón entero Quiero que sepas que no busco un juego Quiero que sepas que yo a ti te quiero Y solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Quiero tenerte para siempre aquí Es que contigo, bebé, soy feliz Oye, baby No sabes cuánto te extraño Quiero volver a verte El millano, baby Cali Music Dímelo Cali No sabes cuánto te extraño ¿Qué pasa? No sabes cuánto te extraño ellino じ Gracias.